hola compañeros cómo están espero que bien hoy estamos un episodio porque amor negro dando lo que y bueno quizás como ya están viendo tenemos nuestro equipo aquí tenemos nuestro buen equipo y vamos a continuar la aventura literalmente lo dejamos justamente en el anterior episodio que fue justamente lo dejamos en el anterior episodio salimos del mundo del centro pokemon con nuestro equipo fuerte fuerte creo que ya se estrenó seguramente que si no creo que pase algo lo que recuerda el juego entonces hola estreno cómo están pero estuvo bonito lo de esto está cambiando me gusta como que aunque padre vamos a meter aquí en primero y a recorrer todo el puzzle vamos a meterle el turbo eso es lo más rápido boom vale cambia todos acá aquí está la del cure en mega místico que si no hubiera en el anterior episodio deben de verlo por favor se los pido tan amable sería yo de pedírselos a la verdad para que la verdad acá acá y acá para la verdad avanzamos avanzamos no la con su borro para por operar hubiera sido hubiera sido entre fantástica y genial acá es acá acá Aca, da la vuelta y listo, estamos, buenas, buenas caballero, que me cuentan, se trabó, ahí está, soy el rey del karate, combate con mis pokémon, les he enseñado mis ataques especiales, no amigo, los pokémon que van de lucha atacan con físico, la gran mayoría, no me acuerdo si hay un tipo que ataca por especial, porque no, no, aunque hay movimiento, esta onda certera, IV, ahí está el IV Koch luchisimo, que va a ser la novena generación, nada, o si es así, guarden mis palabras caballeros, a el 36, estamos al mismo nivel, pero esta acogustada le va a reventar, esta acogustada, ah creo que hay, V con b cortante, nocon, nocon, pro, nocon, nocon.. sin daño es lo que quiero seguir al gimnasio sin daño sin daño por favor vamos a lo bueno el daño que casualidad pokémon de quinta generación el gimnasio de tipo hielo de quinta generación y casualidad casualidad boca a arrojé me lo que me metí la boca a arrojé la casualidad de que de que practica karate no y me meto una boca y una boca a arrojé locos y fue el ataque fue el ataque fue el ataque y en tu plaza bien quito la tarana me está quitando un poco me está quitando más boom lo cortamos ahí está afuera afuera no hay aquí se queda para el modo recupera recupera se recupera se puede recuperar se puede recuperar entra libre se recupera y está ya está ya está será el último súbito literalmente el otro digo creo que no hubiéramos echado al gimnasio ayer vamos a meter al full gemadero a full de gitzel que danza dragón gemadero aquí hacemos uno aquí hacemos otro y séptimo gimnasio penúltimo gimnasio estamos casi a la liga nueve vidas perder o una vía no va a depender siente lo que tengo una cosa guardada muy interesante nos para allá así que tienes ánimo suficiente para retar un líder gimnasio vamos a que directo 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 guapí a la llamada o está estrella de la web se puede ver por dónde no le puedo meter por una No le puedo meter al full gemadero radiofusión. Hasta el 37, claro, se me olvidó al menos. La Iberia si todo están, si Ginasio está al 39, si Ginasio está al 39, tuve que haberle metido un caramelo raro al menos. Estoy muy atrás de nivel. Ay, no me lo contés, no me lo contés. Pulimiento. A ver, qué casualidad, ¿no? Ahora que tengan pulimiento Graveler. Ya casi que lo aprende de por sí, como su capacidad. A ver, una hoja aguda, no creo que me aguante, ¿no, el pibe? Estímulo, nunca aprendí. ¿Cuál es el efecto de estímulo? No sé si es un... Bueno, pega tan poco, creo que es un movimiento sin más, que pega fuerte. Bueno, no pega fuerte, tiene poco. Es para meterle experto y ya está fuera. Graveler, Graveler, Groly Sol 37, que puede ser muy clave, me va a aprender a puesto un movimiento. No, un movimiento plante especial, me va a aprender Ney Ibola. Ya está ilusionando. Vale, ya vino a lo... Libriason, planta lucha, por cuatro volador. Groly voladero. Groly que vuela. Que nuestro ánfaro vuela. Cacheo, sin texto experto. que éste le va a reventar aún más dulce aroma baja la evasión a la precisión que sale la evasión es elevación la evasión de las envían elevación vuelo 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 volamos 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 lo peligroso me lo puedo ver ahora puedo le voy a evitar dulce aroma vuelo tengo sin sin experto no lo va a aguantar no lo va a aguantar ni de lejos mire cómo baja la vida a mí los legendarios y no me importan para nada todos los vientos así de fácil de un equipo fuerte un bacon aparece un pego se cago con un peor les meto un full de glasio con 200 y pico no no tiene como ciento y pico como 150 140 ataque especial super eficaz con corte vacío anticipación que no super eficaz yo no creo que bueno me sacó mi vida pero es un beigón es un tocino es un tocino corte vacío cola férrea y evita el ataque bueno aquí tuvimos la gran participación de nuestro del poco más fuerte líder veigón eso bien lo hizo bien eso bien el el pibe el pibe chico bokemon y tu fuerza es una combinación fuera de serie una amistad conmovedora te tienes un corazón fuerte ten toma esto qué fácil qué fácil wow boom medallita dale vale y ustedes ya que están viendo para hacer esto más difícil para la octava y nada así recolino vamos a una cosa si antes de terminar el año quiere decir un mes porque ya está acabando noviembre queda diciembre si entonces ese mes llegamos a 50 suscriptores no hay objetos no los voy a votar obviamente porque sí se va a quedar pero nadie va a tener objetos porque quizá la vida esfera la gafas elegidas cinta experto me estoy chitando entonces vamos a esa meta vale vale trato 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 es un trato y ha soleado miren tengo la danza lluvia es un trato yo les doy un contenido más entretenido y no tanto carrilador porque estaría estoy estoy volando literalmente volando como estoy en este tobogán el spray de así de levantando el pie de caminando forzándolo ahí eso sí está una de las cosas mira y se ve así el spray de caminar hacia el frente eso sí como que le faltó un bel hola bel torre de draco ¿no? oye máximo estábamos comentándolo con bel desde que emprendimos este viaje en Puebla Arcilla me siento distinto intento reflexionar sobre lo que quiero y lo que debo hacer trato de buscar en mi interior y no encuentro respuestas a veces dudo si me he hecho fuerte o si han sido mis pokémon quienes se han hecho fuertes ay cómo se pone ese Cheren ahora que estamos los tres juntos matemos a los que voy a ir al club de fans de Pokémon a ver si descubro lo que quiero hacer y lo que puedo hacer nadie sale ¿quién es ahí? ¿cómo que quién? pues yo soy Beli y él es Cheren sé que estás ahí y mostrás de una vez ufff el tío sombrío qué guapo no esperaba menos de Lidia de Ginásio Ciudad Teja haber servido la presencia del tío sombrío mi intención era transmitírselo únicamente a máximo pero bueno Gachis teme un mensaje vete a la torre de draco ahí te esperará ahí estará esperando el gran nene y eso es todo ¿la torre de draco? ¿pero qué significa todo esto? Ed, contestad ¿cómo? tú joven si quieres retarme una un combate y hacerte con la medalla vas a tener que esperar yo ahorita mismo voy a la torre de draco yo también voy esta torre está en dirección al norte ¿verdad? y yo también no voy ¿no? el mensaje fue para mí creo no sé algo me dice que tengo que ir ¿no? bueno ¿y yo qué hago? supongo que yo también debería ir a la torre de draco esa esto va hacia el norte ¿verdad? hacia el norte y está ahí se queda ahí pensando le falló la inteligencia artificial vale torre de draco equipo plasma hay un combate difícil creo que hay un combate difícil donde bueno ya tenemos medalla y así que ya tenemos límites del próximo gimnasio vale lo voy a buscar rápido antes de que me saque gimnasio ciudad caolín vale tengo ya todo calculadísimo chaval vuelvo acá todo bien vale voy acá rápido 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 a ver un blanco y negro dos para los súbitos líder al 43 43 máximo vale entre todos los combates vamos a subir los 2 al 38 es que están un poco de nivel están un poco de nivel mira están súper bajos 37 destrujón no no 38 39 adentro 9 6 839 38 39 37 38 39 38 39 37 38 39 y ya está nada me aprende nada interesante triste 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 vamos 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 a la torre de duraco combates muy interesantes va a haber donde capturamos a nuestro full de slacking quemadero que no lo pudimos usar en la medalla porque me sacaron un gravele y con que lo podía amortiguar me sacaron vivir eso pero como le voy a pegar rayo un vivir eso oye oye máximo y carrasco y como ah mira se ha volteado no está tan así como que ¿qué pasó Bel? ¿qué contás? ah mira carrasco y oh máximo y todo debe ser Bel yo soy carrasco en cine quien te dio eso porque se fue mi hija encantada ha sido la profesora en cine que ha salido de viaje así puedo explorar y ver cantidad de cosas se lo agradezco mucho en serio esto está pero que muy bien pero bueno ya habrá tiempo para charlar después máximo Bel les voy a la explicación la situación un numeroso grupo del equipo plasma ha derribado una sección del muro de la torre de duraco y ha entrado y junco y ese otro chico Cheren creo recorrer allá han ido tras ellos profesora en cine ah profesora en cine ¿qué es eso de la torre de duraco? guajajaja ¿quien sabe lo verdad? esto lo voy a explicar para que lo entiendas la torre de duraco es una construcción que se llegue desde antes que existiera Tesselia cuenta que en lo alto de la torre un Pokémon legendario tipo dragón aguarda la llegada de un humano que persiga con convicción los ideales menos que también queréis ir tras el equipo plasma como vuestro amigo el simple hecho de estar dispuesto a plantarle cara a esos imprescindibles ya me parece admirar no hay problema Maximo y Cheren son muy fuertes ya que han ganado alguno de ellos aunque ahora que lo pienso no puedo decir lo mismo de ellos casi que si pudiera quedarme aquí y hacerle guardaespaldas es una buena idea ¿o no? o gracias chicos sé tener valor y arroyo bueno Maximo que sepas que cuento contigo y esto es todo por ahora ten cuidado barrita plus super útil bueno cruzados ah un montón que estará buscando el equipo plasma le voy a buscar unos full de objetos y también los full de repelentes perfecto aquí está ah busqué eso aquí está los full de Maximo repelentes vamos a ver si hay más relleno ya entramos de una ah no un modo obligatorio no combate ¿qué dice? en ese momento si de suerte podrías procesar una leyenda uh mira aquí ya puedes surfear y hay como objetos creo es interesante ok aquí no puedes surfear aquí es por pagar nomás es como es como es como un punto ciego como no puedes ir allí creo no puedes surfear ahí vale ha sonado así ¿qué es eso? muchos alejan en lo alto de la torre ¿ves? podemos hablar podemos pensar Maximo Cheren ayúdame papu las colonas caídas son como camiones que se pueden cruzar venga vamos a perseguir el equipo para más yo me acuerdo cuando estaba Pola en el Megaloke y decía que hay que hacer si no consigo fuerza no puedo pasar aquí no me lo salté piedra agua creo que ya usé un uno y es como ahí te así piedra noche eh las piedritas las piedritas espérate piedra noche es lo de no es la tele es la es la tela terrible sí porque te usan era por intercambio entonces ahora sí era tela terrible ah perdón tener un lampet ahí ah sería vale vamos por los full de objetos vale por aquí acá no vale ya vi ya vi ya vi como ir para allá va volamos va va repelante ha dejado de surtir efecto bolsa ¿por qué me pone hasta el fósil cráneo? ¿cuál es el mensaje el significado? vamos objeto cinta focus opa opa cinta focus bueno es un buen objeto quizás para la liga lo usa porque por ahorita early game no tampoco que sea la gran cosa de cinta focus aunque bueno quizás un gangar un alakazam un pibe que no aguanta así vale combates vale vamos con estos combates eso nos ocuparemos tú sigues adelante bueno desechan yo también estoy aquí menos fastidio chaval vale mira el líder iba con el full virus en full bacon con un chéren vaya par de prometidos eh carnal rayos no me entreno en los dedos demonios rempampanos truenos vale solo uno que me sacas de la mía ya parece lo si esto si me lo creería si no fuera si no fuera porque en este juego pokemon blanco y negro como hicieron tantos pokemon en quinta generación no es que creo que lo mato de una creo que lo mato de una y no recupero la gema no 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 se cambiara aquí como hicieron tantos juegos como hicieron que el juego solo tuviera quinta generación pero si tuviera más de generaciones blanco y negro 2 por ejemplo si me lo creería que tuviera un glameo si me lo creería si me lo creería vale tiran full de mínima teuro lo creería bueno no vale y te joder no vas a fallar Kylian no mira le evita a él y no le evita a él bueno lo evito yo y él no le evita vamos Kylian vamos vamos Kylian vamos Kylian bueno la vida espera ahí 270 plus no comprendo no logro entenderlos entenderos español de España jove tío que me sacas todos los que supongan el equipo plomo no sufrirán mmmm no no vale excepto que me saca un legendario full de ataca ahí se voy a sufrir ahí se voy a sufrir ahí se voy a sufrir un Pokémon y saca Donphan por qué ahora tengo que uno no está sacando y no le puedo hacer nada con Slack Kylian alguien es un destrozador pero de dos Pokémon tiene que ser de dos de uno no puede lo que es yo creo que es tan poderoso que destruiría y no conseguiría la gema no habría gema si no hay gema eléctrica con que potencio ese rayo fusión pues con que lo potencio es como en otros juegos que se puede comprar ahí la gema ahí si es full torres y caes y le pongo un ataque tipo normal para hasta por su caso bueno 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 cuatro golpes cuatro golpes crítico y evita el ataque calenturiento salió calenturiento salió calenturiento salió calenturiento salió calenturiento ahí está para que te para que te enfríes un poco que te veas muy caliente qué bueno chiste chavo por dios con comedia que es ganado y con este combate nos despedimos espero que les haya gustado si es así recuerden dejar su like comentar suscribirse pueden seguir en instagram y bueno que me puedo decir ay que daño y si es todo lo que puedo decir hasta bueno me van a encontrar bueno lo voy a dejar en este punto y todo lo que estén viendo esto hasta el final un abrazo muy grande nos vemos pronto adiós